Rusia afirma que capturó en Ucrania tanques alemanes Leopard y vehículos Bradley de Estados Unidos. Los aparatos de fabricación occidental fueron capturados en la batalla por soldados rusos, según el ministro ruso de defensa. Rusia afirmó este martes que capturó varios tanques alemanes Leopard y vehículos de combate Bradley de Estados Unidos. Divulgó imágenes de soldados rusos inspeccionando los aparatos suministrados a Ucrania por países occidentales. Tanques Leopard y vehículos de combate de infantería Bradley, estos son nuestros trofeos. Equipo de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Zaporilla, indicó el ministro ruso de defensa en un comunicado. Agregó que los aparatos de fabricación occidental fueron capturados en la batalla por soldados rusos, según la FP. Algunos de los vehículos tienen los motores en marcha, lo que indica que la batalla fue de corta duración y que las tripulaciones ucranianas huyeron, afirmó el ministerio ruso. Es la primera vez que Rusia anuncia la captura de tanques Leopard desde que varios países occidentales lo suministraron a Ucrania. Kiev ha pedido a sus aliados occidentales brindarle una amplia gama de equipo militar moderno para ayudar a las fuerzas ucranianas a recapturar las grandes extensiones de su territorio capturadas por las tropas rusas. El anuncio ruso se da en el contexto de violentos combates, en especial en el sur de Ucrania, donde las fuerzas de Kiev lanzaron una ofensiva contra las primeras posiciones ocupadas por las tropas de Moscú. Francia acusó este martes a Rusia de llevar a cabo una vasta campaña de desinformación en Internet, lo que consiste en la publicación de noticias falsas hostiles a Ucrania como si hubieran sido publicadas por destacados medios franceses. Francia condena estos actos indignos de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, declaró la ministra de Asuntos Exteriores Catherine Colonna, quien subrayó que París colabora estrechamente con sus socios para derrotar la guerra híbrida dirigida por Rusia. Los países occidentales ya han expresado en varias ocasiones su preocupación por la intensificación de la campaña de desinformación liderada por Rusia, ya que Moscú busca influir en la opinión pública de todo el mundo sobre su invasión de Rusia. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El ajuste del costo de vida del Seguro Social puede ser del 2,7% en el 2024 según una nueva estimación. Puntos clave. Los nuevos datos del gobierno para mayo muestran que la inflación se está enfriando. Para los beneficiarios del Seguro Social, esa puede ser una noticia agridulce, porque aunque algunos precios pueden bajar, su ajuste por costo de vida del próximo año puede ser menor. Los nuevos datos del gobierno muestran que la tasa anual de inflación cayó el nivel más bajo en aproximadamente dos años a partir de mayo. Pero esa puede ser una noticia agridulce para los beneficiarios del Seguro Social de que pueden recibir un ajuste por costo de vida mucho más bajo en el 2024 que este año. El cola del Seguro Social podría ser del 2,7% en el 2024 según los últimos datos del índice de precios al consumidor, según el Senior Citizens League, un grupo de personas mayores no partidista. Eso sería sustancialmente más bajo que el récord del 8,7% que los beneficiarios del cola, el Social Security y bien este año. El aumento más alto en cuatro décadas debido a una inflación récord. El IPC aumentó un 4% respecto al año anterior a partir de mayo, dijo en marzo el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, y un 0,1% en el mes. El subconjunto del índice utilizado para determinar el ajuste por costo de vida del próximo año, el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos o CPIW subió un 3,6% año tras año. El nivel más bajo desde marzo del 2021 señaló la Liga de la Tercera Edad. Sin duda, la última estimación para el cola del 2024 está sujeta a cambios. Incluso podría apuntar a un aumento de beneficios más bajo para el próximo año a medida que la inflación continúa disminuyendo, señaló Mary Johnson, analista de política del Seguro Social y Medicare en the Senior Citizens League. La Administración del Seguro Social calcula el cola anual determinando el cambio procentual en el CPIW desde el tercer trimestre del año pasado hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay aumento, no hay cola. Durante los últimos 10 años, el cola promedio del Seguro Social fue del 2,6%, según Johnson. A pesar de que la inflación se está enfriando, los precios siguen siendo altos a pesar de que la tasa de aumento de precios se está desacelerando, dijo Johnson. Algunas categorías, como los costos del seguro y de la atención de la salud, rara vez disminuyen, anotó. El hecho de que estemos pronosticando un cola significa que los precios son más altos de lo que serían hace un año, dijo Johnson. Esa parte sigue siendo muy problemática para los jubilados y los beneficiarios discapacitados del Seguro Social que viven con ingresos fijos. Te espera que el cola récord del 8,7% para el 2023 les diera a los beneficiarios más de 140 dólares más por mes a partir de enero, según la administración del Seguro Social. Richard Fiesta, director ejecutivo de Alliance for Retired Americans, dijo que el aumento de beneficios este año ha tenido un efecto mitigador para los jubilados. Los nuevos límites de insulina de 35 dólares por mes para los beneficiarios de Medicare a partir de enero que entraron en vigencia por la ley de reducción de la inflación también ayudaron, dijo. Definitivamente estamos viendo de nuestros miembros que eso está teniendo un efecto inmediato y positivo en sus bolsillos, dijo Fiesta. A más largo plazo, tanto de Senior Citizens League como Alliance for Retired Americans, así como otros grupos, esperan que la medida del cola anual pueda cambiarse al índice de precios al consumidor para los ancianos o el CPI. La medida reflejaría con mayor precisión las categorías en las que los jubilados gastan su dinero, dijo Fiesta, como atención médica, alimentos y combustible. Las propuestas de reforma de la seguridad social democrática han incluido ese cambio. Sin embargo, todos los expertos están convencidos de que el CPI sería una mejor medida del cola. Actualización de cheque de estímulo, pago directo por valor de mil dólares para salir a mil personas en dos días. En solo dos días, los participantes de un programa de ingresos garantizados en el Condado de Los Ángeles recibirán su próximo pago de mil dólares. El programa titulado Breedy emite pagos a mil participantes cada mes y los destinatarios reciben estos pagos mensuales durante aproximadamente tres años. Los destinatarios reciben estos pagos el día 15 de cada mes, lo que significa que el próximo pago se emitirá el jueves, dijo la Agencia de Cambio Comunitario basado en la fortaleza del Condado de Los Ángeles al Washington Ex-Minor. El programa fue lanzado por el Condado de Los Ángeles con la intención de permitir que sus residentes respiren más tranquilos sabiendo que tienen una mayor seguridad financiera. Los mil beneficiarios fueron seleccionados al azar de un grupo de solicitantes elegibles. Los beneficiarios de este programa no necesitan tener una cuenta bancaria para recibir estos pagos mensuales porque estos pagos se distribuyen a través de tarjetas de débito. Las solicitudes para este programa se abrieron el 31 de marzo del 2022 y se cerraron el 13 de abril del 2022. Los pagos comenzaron a desembolsarse en junio del 2022 y concluirán en agosto del 2025. Un participante en el programa le dijo al Washington Ex-Minor como los mil dólares adicionales han facilitado muchas cosas. Ella fue alertada sobre el programa por un amigo. Pensé en revisarlo y terminé llenando la primera parte del formulario y luego me ascendieron a la siguiente parte, a la siguiente parte y lo siguiente que supe fue que había terminado, dijo. Dado que se hizo tan rápido, debo decir que para mí fue relativamente indoloro o no habría continuado. Una expansión de este programa agregará 200 beneficios más, todos los cuales serán niños de crianza temporal que, si son seleccionados, recibirán pagos mensuales de mil dólares durante dos años. La ventana de solicitud para esta expansión se abre el 20 de julio y se cerrará el 3 de julio. Información adicional sobre este programa está disponible en línea. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!